Buen día Jorge, ¿cómo estás? Aparecía Tibaire, muy buenos días, Dios la bendiga. Tibaire, no hace un año, ya pasaron tres años. Es que el año de la pandemia hay que contarlo. Sí, Jorge, estoy pensando que la pandemia no pasó. Es verdad, hace dos años. Somos un año más jóvenes. El año pasado no lo cuento. Entonces, cuando cumplimos años, ya. Así es, borramos este año. Bueno, Jorge, mira, gracias por haberse conectado en el día de hoy. Yo sé que están ahorita preparando todas las cosas para empezar la jornada, pero no quería dejar pasar la oportunidad para, bueno, conversar contigo y que nos dieras un pequeño adelanto del tema que te corresponde trabajar y tratar en esta conferencia como lo es la responsabilidad de los propietarios en la propiedad horizontal. Cuéntanos qué nos traes para esta oportunidad en esta edición de este congreso. Gracias, Tibaire. Bueno, yo creo que estos son temas, como todos los temas, que tienen que ver con la propiedad horizontal. Son temas que son a nivel internacional. El comportamiento del ser humano es muy parecido aquí en Europa, en la región médica. Y, pues bueno, me han encargado que leemos sobre la responsabilidad de los propietarios. Siempre hemos venido hablando de la responsabilidad de los administradores, de los de los de la junta directiva. Y, pues, siempre decimos que ellos tienen responsabilidades, que responden a nuestra función pálida en ejercicios y funciones, pero a veces no nos hemos cuestionado. Y la responsabilidad de los propietarios es donde quede. Ah, sí. Si eventualmente, ¿qué podemos hacer con ellos si se derrotó a esta limita de su derecho? ¿Se intrigen en el reglamento? ¿Se intrigen en la ley? ¿Hay principios constitucionales? ¿Hay principios jurídicos? Entonces, sí, efectivamente, vamos a hablar sobre ese tema a la luz del derecho comuniano, pero también traen algunas normas internacionales que nos rigen en todos los países, como la Carta de las Naciones Unidas, en fin, donde habla sobre los derechos y la responsabilidad de las personas. Y, pues, de eso se tratará la ponencia. Hablamos un poco sobre la óptica de los propietarios. ¿Eres llamada atención y decirles, bueno, ustedes también tienen responsabilidades, también tienen obligaciones, no solamente tienen derechos. Y, pues, bueno, tenemos que estar dedicados hoy a partir de las dos y media de la tarde de Colombia, y a través de nuestro canal de YouTube, Empreciar Tibaire, Fundación Colombiana de Derecho, le daremos un streaming en vivo, vamos a transmitir en vivo esta ponencia desde el Congreso, que eventualmente las personas que nos ven desde Venezuela o desde las partes del mundo se deseen conectar al canal de YouTube, Fundación Colombiana de Derecho, allí transmitiremos en vivo. Uy, estupendo, o sea, que vas con todo tu equipo, va tu hijo y va todo tu equipo ya presente, ¿no? Así es, así es. Envíamele un gran saludo, un gran cariño. Fíjate, Jorge, tenemos una similitud. Nuestros hijos son nuestros coproductores. Así también está mi hija en el programa. Nos están apoyando. Ay, que me la saluda más, por favor, también. La he visto desde Estados Unidos, muy viciosa. Sí, está bien. Está con nosotros en este momento. Jorge, fíjate que nosotros los abogados, ¿verdad? Tenemos una visión, no es diferente, tenemos una visión a la luz de las normas, de lo que debe ser la responsabilidad de los copropietarios. Más allá de, cuando hablamos de responsabilidad, de poder responder por nuestros actos, ¿no? Sino que genera un código, un código de legal, que la falta de cumplimiento genera algunas consecuencias. ¿Tú crees que quienes compran en propiedad horizontal están conscientes de eso? Al momento de alegremente firmar sus documentos de propiedad. ¿Sabe realmente un propietario todas las consecuencias que genera el ejercicio legal del derecho de propiedad? Yo creería que todos los propietarios, la gente intuye. La gente, de pronto, hay unas cosas que eventualmente, la gente, por conocimiento empírico, pues de pronto tiene salidas. Pero yo creo que todas las personas no saben en detalle el grado de responsabilidad que tienen cuando compran un inmóvil sometido a propiedad horizontal. Se esperaría que lo supieran, pero muchas personas no conocen la legislación de propiedad horizontal, por ejemplo. Otros ni siquiera han leído el reglamento o estatutos en términos de la propiedad horizontal. Hay cosas que, por sentido, como uno consideraría la gente, debería saber. Por ejemplo, si usted tiene una mascota, ¿qué obligaciones y responsabilidades tiene frente a su mascota? Si usted tiene, por ejemplo, un niño o menos de edad, ¿qué responsabilidades tiene frente a ese niño? Y ese niño frente a la comunidad. Si usted tiene un vehículo, si usted quiere comprar un buen equipo de sonido, un reproductor. Bueno, son cosas que a usted le gusta fumar, de todo tipo de flora y fauna, porque hay gente que fuma de todo. Entonces, es eso. Digamos, yo creo que las personas, no todos, tienen la conciencia, el sentido de cómo hay normas. Y yo creo que es un principio del derecho en todas partes que la ignorancia de la ley no lo exige de responsabilidad. Entonces, pues nada, yo creo que esa serie es una mirada crítica sobre las diferentes normas, porque es que hay personas que compran un piso, un departamento, y quieren hacerle modificaciones a su manera. Todo el mundo pretende ser arquitecto o ingeniero, y no respetan a veces los planos, los diseños, la estructura de la propiedad horizontal. Entonces, yo creo que las personas intuyen, creen saber, pero a veces no saben todas las responsabilidades que pueden tener. Claro, para eso justamente, claro, uno aspira a que quien compra en propiedad horizontal sea las normas básicas, porque indudablemente que hay que estudiar derecho para poder entender el resto. Siete, Jorge, no sé en Colombia y en otros países como en Venezuela, pero en Venezuela las normas que nutren, lo que llamamos nosotros el derecho condominial, están incluidas en al menos treinta y tres leyes diferentes, además de la ley de propiedad horizontal que data del año mil novecientos cincuenta y tres leyes diferentes que si pudiéramos incluirlas en un solo instrumento jurídico, pues pudiéramos tener una idea global de lo que significa el marco legal de, el marco legal de la ley de propiedad horizontal. ¿Crees que es conveniente un solo instrumento jurídico o hay que dejar los instrumentos jurídicos separados que pueda ser flexible poder modificarlos o reformarlos en la medida que la eventualidad y la actualidad va pidiendo reformas y mejoras? ¿Cuál es la experiencia colombiana? Pues yo creo que hay unas normas que rigen específicamente a los condominios que tienen que estar en su ley de propiedades matadas o condominadas, pero hay normas que rigen a todos los ciudadanos de la república, a manera de ejemplo, la responsabilidad por mascotas o tenencia de animales domésticos. Esas son las normas que no solamente va a regir a los condominios, sino que quiere que usted tenga una mascota o un animal de compañía, pero va a regir la responsabilidad que le va a dar la experiencia de animales. Por ejemplo, la afectación de la salud por el humo o el cigarrillo. Esas son las normas de salud que no solamente es para propiedades horizontales. Hay normas propias al interior de la propiedad horizontal que tienen que pagar estesas comunes o cuotas de administración, el tema de no infligir las normas de urbanismo, el tema de la asistencia a las reuniones de asamblea, el tema de las normas propias internas de la propiedad horizontal. Aquí pueden estar o bien en el reglamento de propiedad horizontal, como lo llamamos aquí en Colombia, o bien en la ley. Pero hay otras normas, por la manera fiscal, tributaria, policivas, que obviamente no pueden estar todas inmersas como si fuera un decálogo para la propiedad horizontal, porque son normas generales que pueden restringir en cualquier parte del país. En nuestras razas, digamos, por lo menos en nuestros países, que son repúblicas sanitarias, aunque esto obviamente ha salido políticamente por estados o por departamentos, pero hay normas de la república que tienen que regir para todos, independientemente que sea a goberno, parte de un condominio. Entonces, efectivamente, aquí tenemos el código de comercio, que en algunos aspectos de todos los controles tocará la propiedad horizontal, nuestro código penal, nuestro código de policía, el código sustantivo de trabajos de la seguridad social, que reje para los trabajadores de la propiedad horizontal, del condominio, y pues obviamente que son normas propias, materias específicas, que no pueden ser inmersas en una legislación de propiedad horizontal. Así es. Bueno, mira, Jorge, no te quito más tiempo, sé que ustedes tienen cosas que hacer, tienen una agenda profesional y de diversión que deben tener adelante hoy, y de verdad que de corazón... No, el ocio quedó ayer, el ocio quedó ayer, lo que estuvimos extrañando, usted también es invitada a este evento, pero bueno, lo esperaremos en los próximos eventos, ya sea aquí en Berroquilla o en Bogotá, en Nuestra Seca, para que nos acompañen, porque la experiencia latinoamericana es enriquecer, todos, creo que todos hablamos un lenguaje común, que es el derecho condominial o de propiedad horizontal, y que tenemos cosas muy similes, pero también tenemos cosas muy diferentes, entonces de eso se trata estos congresos académicos, para que todos compartamos las experiencias desde nuestro punto de vista, porque al fin y al cabo lo que hacemos los expertos es eso, compartir experiencias, vivencias desde nuestro punto de vista. Claro, para incrementar el propio valor, verdad que las experiencias de otros países nos enriquecen. nos enriquecen. Ya le dije a Horacio, que en cuanto abran fronteras de Venezuela con Colombia, que se pueda ir normalmente, yo con gusto estaría allá, pero bueno, por lo pronto disfruten mucho, disfrútense mucho, porque yo sé que de esos encuentros salen, la hermandad se fortalece. Bueno, y te deseo todo el éxito del mundo, voy a estar pendiente en un día virtual del Congreso, y estaremos haciendo los comentarios desde nuestras redes sociales, desde micondominio.com, como siempre, apoyando la iniciativa de la propiedad horizontal en Iberoamérica y en el Caribe. Muchas gracias, un buen día, Dios los bendiga, cuídense mucho, saludos también a nuestro amigo y hermano Elías, y a todas las personas que están en Venezuela, acompañándonos, a todos nuestros seguidores, que también tenemos seguidores en varias partes del país, en Venezuela, que se conecten al canal de la Fundación Colombiana de Derecho, esta tarde, a través de nuestro canal en YouTube, dos y treinta de la tarde, hora de Colombia, ¿a qué hora tenemos allá, Tibaire, para coordinar los horarios? Las nueve, nueve y cuarenta y dos, nueve y cuarenta y dos. Ah, bueno, entonces tenemos media hora. ¿Ah, sí? ¿Ah, no? Una hora. Una hora, una hora, una hora. Dos y treinta de Colombia, tres y treinta de Venezuela, si deseas ver nuestra conferencia, entonces, total, ahí los esperamos. Un abrazo, un buen día, cuídense mucho, y nos vemos próximamente. Gracias, gracias a ti. Besos a Marcela. Gracias, un abrazo. Bueno, acabamos de hablar con el doctor y el gran amigo Jorge Orlando León Forero, que es uno de los expositores en este congreso latinoamericano de la propiedad. En este momento vamos a recibir ya en nuestro programa otro de los expertos invitados la mañana de hoy. Ya les hemos comentado que hemos podido y hemos tenido el privilegio, la suerte de conversar con casi todos entre el día de ayer y el día de hoy. Y justamente todos ellos nos han dado un pequeño momento, que agradecemos muchísimo porque sé que tienen sus días muy comprometidos, sus agendas muy comprometidas, y le queremos agradecer en este momento al doctor Andrés Martínez Díaz, que es otro de los conferencistas invitados, y a quien no teníamos el gusto de conocer, pero en el día de hoy nos va a dar ese placer. El doctor Andrés Martínez es abogado, es especialista en derecho económico de la Universidad del Rosario, es investigador en ciencias inmobiliarias, además es docente, ha escrito temas en propiedad horizontal, es consultor en constructoras y en copropiedades, además de eso, es un, eso me llamó mucho la atención porque le agrego un valor fundamental, es estudioso del tema de la patología en construcción. Nosotros hemos tenido muchos temas acá en Venezuela justamente en ocasión de algunos derrumbes que ha existido y algunas explosiones que ya ustedes conocen que el tema de la patología estructural ha sido fundamental y el doctor ha sido litigante durante 30 años de experiencia y es exdirector del centro de conciliación BCJS, ya nos dirá qué significan estas iniciales. Al doctor Martínez le va a corresponder a hablar sobre el compromiso de los entes gubernamentales con la propiedad horizontal. Doctor Andrés, muchísimas gracias, mire, agradecidísimos y honrados estamos de recibirlos la mañana de hoy y queremos darle la bienvenida a este espacio de nuestro condominio Es Iberoamérica dentro de micondominio.com. Doctora, muchas gracias. Para mí es un placer estar compartiendo con personas de talla y de vista contigo para mí es un honor estar con Jorge León uno de los abogados de moda en este momento en el país con Derecho Inmobiliario con su Fundación Inmobiliaria y otros tantos que el doctor Horacio Torres ha invitado desde luego prestantes a nivel comuniano y a nivel internacional. Doctora, ¿qué quiere que le comente? Yo quisiera que me contara toda la conferencia pero como no tenemos ese tiempo me gustaría que dedicáramos unos minutos a que nos diera un abrebocas del tema. El sueño del anhelo del director del evento doctor Horacio Torres es crear la familia de la latinoamericana de propiedad horizontal. Hablaba él anoche con sentidas palabras que la pandemia nos deja unas enseñanzas y entre ellas una meta transformación. Esto nos tuvo que haber cambiado y a los administradores de propiedad horizontal fue lo que entendí. Tienen una misión inmediata y es encontrar ese espíritu administrativo interno de cada ser como persona humana para transformar la misma energía renovadora al interior de las propiedades vínculo este y constitutivo que ata a la familia latinoamericana en la administración de propiedad horizontal. Eso fue lo que entendí ayer. A la luz de esa inspiración se me ha asignado el tema del Estado y la familia de propiedad horizontal. Bueno, repito, la familia son distintos conceptos, la familia para todos conocemos que es el núcleo de toda sociedad y la familia que se refiere al doctor Horacio Torres es una familia de carácter constitutivo, no es consanguíneo, no es de afinidad, sino es constitutivo. Entonces, eso nos hace pensar de que es un acto de mera voluntad de quienes van a integrar y quienes integran esa familia pues es un contrato de adhesión porque vamos a poner todos los esfuerzos para sacar adelante esa consigna que nos ha llamado el director Prevento. El Estado, el Estado, yo siempre empiezo por hacer claridad qué diferencia entre país, nación y estado. País es el conjunto de personas, perdón, país es el territorio con unos límites donde habita una población que se llama nación y que es gobernada por un Estado. El Estado es la forma establecida dentro del país, dentro de la nación, para gobernar la nación por su constitución, por su constituyente. Desde luego que en Colombia la experiencia es que existe el intervencionismo de Estado nacido desde la misma Constitución Nacional, en el artículo 58, artículo 51, entre otros, donde es obligación del Estado promover la vivienda dentro de una función social, en un Estado de derecho social y en función del Estado promover en especial para las clases vulnerables una vivienda digna y justa. El Estado en desarrollo de ese mandato constitucional pues y a través del ejercicio de la intervención legítima estatal a través de órganos de regulación pues crea la norma de intervención y en materia de vivienda que es básicamente la propiedad horizontal que tratamos en esta ocasión destinada a vivienda pues tiene su arraigo en esa obligación que no es un favor, es un mandato que ordena la constitución nacional para proveer de vivienda digna y justa a la población vivienda digna y justa que se caracteriza por tres seguridades seguridad jurídica seguridad financiera y seguridad técnica así lo dice la doctrina de la honorable corte constitucional de Colombia quisiera citar pues algunos de los casos entre ellos tenga usted presente por ejemplo las políticas públicas que recientemente el gobierno dirige a crear subsidios para las clases desposeídas para proveer de vivienda donde el estado entrega un subsidio a los aspirantes pero me gustó mucho por ejemplo la política pública actual de entregar subsidio a las gentes jóvenes a la juventud para adquirir vivienda es un compromiso del estado desde luego con la población para adquirir vivienda vivienda que se construye hoy en día bajo los parámetros de la propiedad horizontal entonces es interesante ver esa relación el estado por mandato de la constitución nacional en el artículo segundo trae la obligación de garantizar la convivencia a problema tan tenaz que existe al interior de las copropiedades donde el principal problema es la convivencia y dentro de la convivencia existen muchos factores que inciden en ella y donde se identifican varias problemáticas entre ellas el cobro de cartera morosa las carteras morosas por expensas comunes se multiplican ante una ausencia total del estado frente a un auxilio de las copropiedades por este fenómeno que se presenta donde abultadas carteras ante la incapacidad económica de muchas de las gentes de parar expensas con un aumento horizontal bueno yo le podría citar una cantidad de situaciones que tienen que ver con este aspecto pero digamos que la convivencia es una obligación del estado promoverla buscarla garantizarla a los ciudadanos y la ley de propiedad horizontal colombiana de 635 desde luego que en sus artículos segundo en los principios tiene la convivencia como uno de los factores preponderantes heredados de la constitución nacional ese es un compromiso de tipo constitucional más que todo del estado frente a la población que en sede de la república de colombia habita entonces doctora más o menos esas son las obligaciones que voy a decir desde luego que el estado tiene una oferta tiene un portafolio de servicios que a través de distintas normas ha vinculado la población de propiedad horizontal por ejemplo la justicia la rama jurisdiccional si es vinculante a la propiedad horizontal es un deber ante una justicia pronta y cumplida y para tal efecto pues existe toda la rama judicial del estado y parte de la creación de los comités de convivencia como un mecanismo alterno de solución de conflictos que pueden constituir los conjuntos que poseen los conjuntos destinados a vivienda y es una herramienta útil para buscar la convivencia pero en el entendido de ser un facilitador un experto que debe ser capacitado sus comités en solución de conflictos deben de conocer la teoría del conflicto antropología del conflicto geografía del conflicto sociología del conflicto aspectos políticos del conflicto pero en especial desarrollar habilidades y destrezas a través del desarrollo de programas de talleres simulados sobre casos reales de la problemática del día a día que vive el apropiado horizontal bueno yo aquí la tengo toda la mañana escuchando escuchando un cuento pero me gustaría usted hablando yo fascinada que no quisiera que dejara de hablar pero la radio siempre es inclemente con los tiempos doctor lo único que sí quisiera preguntar porque verdad que no me voy a perder su conferencia como la de ninguno de mis compañeros porque todas están muy buenas al menos virtualmente los voy a acompañar en este congreso quisiera hacer una pregunta ya para despedir el programa bien pueda doctora a su juicio cuál es el desafío que se le presenta al perdón no escuché estoy ahora sí me escuchas sí ok cuál es el desafío que se le presenta a los entes gubernamentales post pandemia eh ante la yo digo que hay una palabra que me fascina que la capté de personajes que están ahorita que han surgido nuevas generaciones en el estudio de la propiedad horizontal y su operatividad administrativa y hay una palabra que me gustó que se llama irrupción esto nos despertó esto nos cayó de un momento a otro mirándolo desde el punto de vista teológico es como una prueba que puso Dios para decir quiénes somos yo personalmente aterricé desde luego que el estado tiene que haber eh sufrido en cierta medida el impacto y desde luego que tiene unos desafíos desafíos grandes como la implantación de la tecnología pero no tanto eh la tecnología surge en este momento como porque tiene que salir porque tiene que ser una herramienta necesaria pero el estado como garantiza la accesibilidad a todas las personas que viven en propia horizontal no todas tienen un computador si nosotros somos muchos eh usuarios ortodoxos de la virtualidad que somos ortodoxos que nos cuesta trabajo no somos las nuevas generaciones de los pelados que de los pibes de los chinos que salen ahora de los niños que juegan con la tecnología a nosotros nos no sé es el caso mío me cuesta un poquito ahí cacharreando llega uno allá pero que por ejemplo para las asambleas virtuales que es una herramienta importantísima que se pone de moda frente a la accesibilidad de personas que pues presentan una inhabilidad temporal porque no tienen las destrezas ni las competencias para manejar estos equipos entonces por ejemplo la TIC el Ministerio de Información y Comunicación tendrá que facilitar tendrá que desarrollar ya lo inició con un programa para tener garantizar la accesibilidad por ejemplo a la población discapacitada sobre duda donde aporta un traductor de lenguajes ¿sí? de estas personas para que tengan el derecho a participar en la asamblea y me fui por uno solo que es cómo garantizar la accesibilidad de ciertas personas a través de los medios electrónicos pero también en las clases vulnerables muchas veces no hay ni para un computador de la administración de propiedad horizontal como será para cada persona y cómo ese servicio público necesario y esencial hoy en día catalogado llamado internet se masifique y llegue a toda la población colombiana en toda la geografía de su territorio ese es uno de los retos por ejemplo que a mí se me ocurre que debe asumir el estado colombiano rector de las políticas de técnicas de comunicación e información bueno doctor andrés me quedé con ganas de seguirlo oyendo y lo voy a comprometir mañana mañana sábado mañana sábado hoy hay que escuchar las enseñanzas del doctor león sí por supuesto pero quería bueno públicamente poderlo invitar en otra oportunidad con mucho más tiempo en un programa completo para conversar sobre este tema que me parece fundamental por favor le puedo exigir una cosa sí bueno dígame le puedo exigir una cosa incluyame en la lista de sus amigos ahí está hablaba yo ayer con varios abogados que estamos acá presentes entre ellos el doctor Jorge León claro que con él les pongo todo porque toca con anticipación de comprometerlo yo veo la necesidad de hacer estos eventos latinoamericanos en derecho doctora no sé si se me disgusten los administradores no 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 pero yo quiero yo quiero porque es que el apropiador horizontal es un sistema jurídico y escenario propio de los abogados aunque para todo el mundo se debe conocer la ley porque nuestro código civil artículo 9 así lo reza y el artículo 10 del código penal al predicar de que la ignorancia la ley no sirve de excusa eso hace presumir allá también eso hace presumir yo le aprendí al doctor León que un venezolano un venezolano copió un código francés y lo llevó para Chile donde Colombia lo copió y es el código civil colombiano entonces creo que tiene mucha afinidad tiene mucha afinidad con mi compromiso con el compromiso de Elías Santana director de mi condominio punto com ya nosotros en una oportunidad hace 10 años hicimos un congreso condominial cuando Venezuela estaba en otras condiciones pero créeme que si esa iniciativa sale de este congreso puede contar absolutamente con nosotros con toda la plataforma por supuesto para promoverlo ayudarlo a organizar y estar muy bien y desde luego que las investigaciones que surjan y a ellos podrán entrar los administradores y haremos seminarios jurídicos para personas no abogadas pero como me gustaría tener un grupo de estudio latinoamericano en nuestra legislación tengo un libro que me hicieron llegar del doctor Pepe en español donde dice compendio iberoamericano de propiedad horizontal pero entonces lo quisiera tener en materia jurídica con toda la normatividad que se produce que llega y que sirve de paralelo para nuestros circunstancias congresistas que elegir así es bueno doctor Martínez de verdad que agradecido le deseo todo el éxito del mundo ya está dentro de la lista de mis mejores amigos créanme que sí al menos de amigos anoche usted viera al doctor Horacio cantando pero de viva pos en cuello esa canción del venezolano el Puma ajá háganse de las manos amigos ajá bueno ya lo haremos el año que viene Dios mediante le deseo todo el éxito en su conferencia de hoy agradecido por haber aceptado mañana mañana doctora la mía es mañana yo cierro hoy hay que escuchar tarea anote Jorge León en acción ya lo tengo ya estoy anotada bueno que tengamos buen estado y le vamos informando bueno es bueno de estar doctor León es una gran personalidad seguro es verdad lo certifico lo conozco y lo certifico muy bien entonces bueno mi queridos amigos nos estamos despidiendo de este programa la mañana de hoy nos vemos en el próximo